Sobre la montaña baja el alma del pensador Atravesado con detrallar, con falas de salvación Sobre el río fluyen las palabras del pensador Se vuelve loco poco a poco, pues el pensador He perdido la fe en todo lo que fui ayer Pero no me arrepiento de ser Pisa en la baleza sus pies viejos Ya no importa dónde irán Su cuerpo está en el presente Pero su memoria atrás Todo lo que ha visto en el campo Marte Se le aparece al final Se vuelve loco poco a poco, pues el pensador He perdido la fe en todo lo que fui ayer Pero no me arrepiento Pero no me arrepiento He perdido la fe en todo lo que fui ayer Pero no me arrepiento de ser Suéltame, déjame ser Ya pa' qué, por el ayer Unidad de libertad 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 Su fiel refugio es el olvido Los recuerdos no serán La soledad no ha vuelto loco, el del pesador Suélame, déjame ser, ya pagué por el ayer Olvídame, soledad, entiérrame en el ayer He perdido la fe en todo lo que fui ayer Pero el hogar del viento de ser He perdido la fe en todo lo que fui ayer Pero el hogar del viento, pero el hogar del viento de ser He perdido la fe en todo lo que fui ayer He perdido la fe en todo lo que fui ayer